Arrepentida Que te perdone, que olvide lo que has hecho Yo puedo perdonarte si estás arrepentida Pero contigo no vuelvo Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Y la tiraste al suelo Yo puedo perdonarte si estás arrepentida Pero contigo no vuelvo Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Y la tiraste al suelo Y atacarte de nuevo conmigo para el Víctor Altamar Yo le pedí a mi Dios Que me ayudara a olvidar esa mujer Mucho le pedí a mi Dios Que me ayudara a olvidar esa mujer Es que no sé qué me dio Que me tragué mucho de su querer Es que no sé qué me dio Que me tragué mucho de su querer Yo puedo perdonarte si estás arrepentida Pero contigo no vuelvo Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Y la tiraste al suelo Yo puedo perdonarte si estás arrepentida Pero contigo no vuelvo Ya ataca de nuevo el zumbi con pareja Y esto se pega Y esto se pega Ahora estás arrepentida Y viene pidiendo perdón Pero me da mucha pena Vaya y tú que sea otro amor Ahora estás arrepentida Y viene pidiendo perdón Pero me da mucha pena Vaya y tú que sea otro amor Soy Soy Échala 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 A la calle Sácala 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 A la calle Échala Para la calle Soy Sácala Para la calle Échala Para la calle Soy Sácala Para la calle Ahora estás arrepentida Y viene pidiendo perdón Pero me da mucha pena Vaya y tú que sea otro amor Esta sangre perdida viene pidiendo perdón Pero me da mucha pena, vaya y nunca ese otro amor Sácala pa' la calle, échala pa' la calle Sácala pa' la calle, échala pa' la calle Ya toca de nuevo cerro con pareja y no se pega Ya toca de nuevo cerro con pareja y no se pega Ataca, ataca Víctor, ataca, ataca Víctor, ataca Ahora esta sangre perdida viene pidiendo perdón Pero me da mucha pena, vaya y nunca ese otro amor Sácala pa' la calle